Todos los pueblos, personalidades, organizaciones, políticas, organizaciones sociales, en todas partes del mundo, hoy por ejemplo aquí en este acto estuvieron países del Asia, estuvieron países del África también y de Latinoamérica obviamente. Y todos dan muestras de solidaridad lo que es importante en esta demanda para concientizar a todos los pueblos y a las autoridades de que la demanda de Bolivia por su derecho al Océano Pacífico es verdaderamente justo y es verdaderamente por derecho. Señor embajador, usted que tiene relaciones con diferentes países, conversaciones, ¿cómo ha visto el criterio de estos representantes diplomáticos de diferentes países sobre la necesidad de Bolivia de recuperar su derecho al mar? ¿Cuáles han sido los criterios de los países de Europa? Miren, muchos lo han expresado y esto es algo muy importante. Y ellos decían, por ejemplo, que el acceso del mar es como tener libertad a un país, es como una plena libertad. Y no tener este acceso, este derecho, entonces es un pueblo que se ve privado de lo más elemental, que es la libertad, la libertad de comunicación con el mundo, la libertad de hermandad con el resto de los pueblos y los estados. Esto me parece muy importante ver desde este punto de vista también. Embajador, hablábamos hace un instante sobre las negociaciones que se han llevado adelante hasta el momento. También acaba de mencionar usted la percepción de otras naciones con respecto a la campaña boliviana. Ahora, dígame usted su opinión sobre la posición chilena. Es decir, en la antigüedad hubieron varios tratados que han respaldado la iniciativa chilena, ojo, de que Bolivia tuviese una salida soberana. Pero hoy en día, ¿qué piensa usted sobre esta nueva clase política y esa intransigencia? Obviamente, el aspecto, aún hay intereses como en el año 1879, intereses de poderes económicos, hoy los hay igualmente. Pero este es un nuevo tiempo de diplomacia de los pueblos, y son los pueblos ahora los que dan las voces y voces fuertes que deben ser oídas en todos los campos y en todas las esferas de la humanidad, en todos los escenarios de organismos internacionales en los que la voz del pueblo cada vez es más fuerte. Y en ese sentido, Bolivia tiene grandes ventajas porque las voces del pueblo están clamando para que Bolivia tenga su mar. Señor embajador, queremos agradecerle por este contacto con el programa. Lo hemos robado unos minutitos para poder conversar con usted y tener también el criterio de nuestros bolivianos fuera de nuestras fronteras. Buenas tardes, señor embajador. Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lindo contacto, hermosísimo. Hermoso contacto, estamos en Italia, no me... Guido sigue ahí, ¿no? Por favor, Guido sigue ahí, vamos a seguir con Italia, porque en pantalla compartida, mientras Guido nos va mostrando lo que pasa todavía en el lugar, esa ofrenda floral que se hizo ante Simón Bolívar, quiero mostrarles lo que pasó ayer, por favor, ayer por la noche, porque el presidente Evo Morales encabezó los actos del traslado de los restos de Eduardo Avaroa. Así comenzaron ya los actos protocolares en torno a esta jornada de conmemoración. En pantalla compartida mostramos, por favor, lo que pasaba ayer por la noche. El 23 de marzo en el que, reitero, además de celebrar, además de honrar, además de dignificar la memoria de nuestros héroes, lo vimos con fin y esperanza en que, reitero, todo lo que hemos sembrado los bolivianos tenga un resultado altamente favorable. Con la fuerza que da la razón, la justicia, vamos a estar en mayo y vamos a estar munidos de la herramienta más poderosa que tiene el ser humano. La fuerza de su palabra, la fuerza de su razón, la fuerza de la justicia, la fuerza de la verdad, y vamos a llevar adelante estas audiencias y, por supuesto, confiamos, confiamos en este extraordinario, este altísimo tribunal. La verdad que falta muy poco, y ustedes lo saben, en todo el país, nosotros también. Estamos haciendo un seguimiento, tanto en un trabajo periodístico, como lo que hace nuestro cuerpo diplomático. Ante una decisión que va a tomar la Corte, realmente hay una expectativa muy grande, no solo en el país, sino ahora en el mundo, porque muchas naciones, como lo acaban ustedes de ver en Italia mismo, se han hecho parte de esta enorme lucha boliviana. Bueno, querido Guido, ¿con quién te encuentras? Ahora, Priscila, te presento a la señora Erika Parfán, encargada de apariencia general de la Embajada Ante la Santa Sede. Yo creo que tendrás que hablar un poquito con ella para enterarte de muchas cosas y cómo he oído también la percepción de parte de ella como colaboradora en esta organización. Muchísimas gracias, Guido. Vamos a hablar, por favor, con nuestra representante diplomática Ante la Santa Sede. Tenemos algo que conversar con ella, no solo el tema del Día del Mar, sino también el tema de la visita del Papa Francisco. Exactamente. Señora Embajadora, un placer saludarla. Le habla Priscila, por favor. Hemos recibido hace algunos días una visita muy importante de la Comisión del Vaticano en nuestro país, viendo ya detalles de la llegada del Papa Francisco. Sí, buenos días, Priscila. Es un gusto sentirte y estar en contacto con todo Bolivia y con toda nuestra gente. Aquí estamos muy felices festejando este acontecimiento. Hemos tenido un éxito increíble porque nos han acompañado prácticamente más de 15 embajadores de la Santa Sede. Hemos tenido el decano del Cuerpo Diplomático que ha estado presente haciendo nuestra compañía. Y hablando ya específicamente de la visita del Santo Padre a Bolivia, han pasado precisamente por la embajada de Bolivia. La misión antes de partir, que se llama la misión de avanzada, para poder ir en Bolivia. Les hemos otorgado las visas, hemos tenido una reunión previa. Y ellos ahora están en Bolivia coordinando todos los lugares que van a ser visitados por el Santo Padre. Por lo pronto no tenemos exactamente la fecha, porque ellos primeramente van a hacer una visita, van a ver los lugares y después van a venir y nos van a decir la fecha oficialmente. En principio, el 10, el 11 y el 12 estarían ahí viendo a Paraguay. Pero ninguna de las embajadas, ni Paraguay, ni Ecuador, ni Bolivia, todavía tienen la fecha exacta. Pero en principio ya están ahí viendo y en julio el Papa estará con nosotros en Bolivia. Bueno, la verdad que para nosotros, ¿qué tal? Muy buenos días, embajador. El saludo a Pablo Llano desde acá de La Paz. Para nosotros en el país hay una emoción muy grande. Todo el pueblo está a la expectativa de la llegada, sobre todo de un sumo pontífice con el carisma. Y más que nada, la llegada que tiene a los seres humanos en todo el mundo. Lo que quiere decir que por un lado está confirmada la gestión, no todavía la fecha. ¿Hay requerimientos especiales que Bolivia ha logrado cumplir para que llegue el Papa? Por ejemplo, ¿algunos? Bueno, aquí todo el mundo está entusiasmadísimo. Nadie puede creer que esté yendo a Bolivia. Los embajadores me dicen que hemos hecho para que vaya primero a Bolivia, ni a ayudar a todos los otros países de Sudamérica. Bueno, hemos estado muy cerca del Papa, nuestro presidente que ha estado aquí en octubre, y ha tenido la entrevista, y ha sido recibido fantásticamente por el Santo Padre. Ha tenido un encuentro en privado, una cena en la Casa de Santa Marta, donde la embajada de Santa Sede ha participado en todo y ha seguido de cerca todos los acontecimientos. En todo caso, ahora nosotros estamos aprovechando también que somos una vitrina, prácticamente una puerta al mundo, con la visita del Santo Padre a Bolivia, y vamos a efectuar muchísimas sanidades aquí como embajada ante la Santa Sede, porque queremos dar a conocer nuestro país en el mundo. Queremos ver y queremos que vea el mundo, que nuestro país es bellísimo, que tiene mucho que ofrecer al mundo, y que obviamente vamos a ver el turismo, vamos a presentar grupos turísticos, vamos a presentar, en fin, todo lo que podamos reunir, y queremos hacer este evento dentro de nuestra misión, que sería dentro de la Santa Sede. Entonces, como embajada de Bolivia ante la Santa Sede, estamos felicísimas de poder hacer esto por nuestro país. De verdad, estamos nosotros contentos, y agradecemos el trabajo que están haciendo ustedes, porque también es ese trabajo constante que hacen nuestros representantes para que se pueda consolidar la llegada del Papa Francisco. Yo sé que no hay una fecha establecida, sí se conocen las primeras donde estaría en Uruguay, pero entonces estamos cerca de esas fechas, tal vez. A ver, Uruguay no está viajando. En el primer viaje que va a hacer es Paraguay, que estaría, nos imaginamos, o suponemos por las informaciones que nos han dado, sería el primer país. Luego estaría viniendo por Bolivia, y de Bolivia se va al Ecuador. Esos son los tres países que estaría haciendo en Sudamérica el Papa Francisco. Se maneja 10, 11, 12, más o menos, no se ha confirmado, yo sé, pero la gente aquí está a la expectativa para preparar todo lo que estamos preparando para el Papa Francisco. Entonces, si somos los segundos, estaríamos hablando de un 14, 15, 16, más o menos. No, posiblemente sea antes. Yo diría entre el 8, el 9 y el 10, pero de todos modos no es nada oficial. Claro que sí, claro que sí. De Cancillería, también vamos a nosotros a hacer conocer la fecha exacta cuando tengamos una nota oficial de la Santa Sede. Yo primero estaríamos esperando eso para poder decir cuándo es exactamente los días que va a estar el Papa Francisco en nuestro país. Embajadora, una pregunta en relación al tema ya más logístico, no tan espiritual ni tan trascendente, sino logístico. Bolivia debe cumplir, me imagino, con cierta cantidad de requisitos, sobre todo de seguridad. ¿Qué tipo de exigencias se le están haciendo al gobierno boliviano a propósito de esto? Bueno, en principio, simplemente esta misión de avanzada está yendo a ver los lugares donde son seguros para el Papa, donde obviamente el Papa está yendo en un viaje pastoral. Entonces, lo que queremos es que haya la mayor cantidad de gente posible. El Papa está aquí en Rome, es increíble, está cogiendo multitudes todos los días, y sobre todo los miércoles, que son los días de audiencia del Papa, son unas filas increíbles que no terminan. El Papa es el Papa del pueblo realmente, y es como nuestro presidente. Es por eso que hay tanta afinidad entre los dos. El pueblo y el presidente, y la Santa Sede y el Papa, obviamente estamos trabajando por eso, por los pobres y por el pueblo, que es lo que nos interesa. Señora embajadora, ahora que ha llegado ya la comisión hasta Italia, la que visitó Bolivia, ¿habrá una reunión con ustedes en los próximos días? Sí, posteriormente sí, porque no es la única misión de avanzada que va a haber. Durante todos estos tres meses van a haber muchísimas misiones de avanzada que van a ir preparando el viaje de Santo Padre. Entonces, obviamente, porque la embajada también está otorgando las visas respectivas, entonces vamos a tener muchísimo trabajo fuera de coordinar esto, hacer todas las visas y dar... porque también tenemos información que más o menos más de 70 periodistas van a estar acompañando en el viaje a Santo Padre. Muy bien, señora embajadora, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que la tengamos, gracias a la tecnología, en un contacto con el programa. Queremos que la visita del Papa sea perfecta. Así que lo que usted nos pueda ir contando nos va a ayudar mucho a prepararnos a los bolivianos. Y nos va a emocionar cada vez más, embajadora. Gracias. Muchas gracias. Encantada y gracias. Lo que les vamos a transmitir, sí, es el evento que vamos a hacer desde la Santa Sede para preparar el viaje del Papa y dar a conocer Bolivian Mundo. Y gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por la entrevista. Hasta luego. Muchas gracias. Qué emocionante. Qué emocionante. Con la bandera boliviana. Sí. La embajadora, muy emocionante. Espero que ustedes en los lugares hayan disfrutado de estos contactos, tanto en la primera parte con los actos realizados para este 23 de marzo, como los datos sobre la llegada del Papa. Permítame, por favor, despedir a nuestro amigo, ya amigo del programa, Guido Pinto, quien nos ayuda siempre con estos contactos. Gran trabajo, Guido. Querido Guido, muchísimas gracias. Fue oportuno. Agarramos justo el acto. Un saludo para tu pueblo, el Beni. Ah, sí, un saludo allá para Santa Rosa de Yacuma, donde nací yo. Bueno, para toda Bolivia y sinceramente, gracias. Gracias, gracias por hacer esta cobertura también ustedes, que se interesan en los bolivianos que estamos alrededor del mundo. Gracias y verdad, valioso su trabajo de ustedes, porque sé que no es fácil. Y bueno, nosotros orgullosos de mostrarles a ustedes lo poco que hemos hecho, pero significativo, sinceramente. Gracias, Priscila. Gracias. Bueno, hemos tenido contacto. Se nos fue. Justo en el momento del agradecimiento. La verdad que muy emocionados.